El alcalde de Rasuri, Elvis Díaz Cueva, explicó por qué no se da inicio a la construcción del nuevo estadio municipal de Malabrigo, indicando que el aplazamiento de esta importante obra se genera por motivos técnicos de la contratista, que estará a cargo de la ejecución de este importante proyecto. Pero no es un tema de nosotros, es un tema ya que está en la empresa, porque esta es una obra por impuesto, no es una obra por gestión de nosotros. Entonces, al ser obra por impuesto, ya hay todo un marco. Y no olvidemos que cuando sobrepasan los 5 millones de soles, ya necesita una inspección o una supervisión concurrente de Contraloría y de la Fiscalía de la Nación. Entonces, las empresas ganadoras se cuidan mucho en cumplir los plazos, y también nosotros en respetar los procedimientos. Y entonces, nosotros hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance. Ya hemos sacado las resoluciones correspondientes y todo ello. La demora está en la empresa. Por ejemplo, ¿cuál es el problema ahorita? La carta fianza. Y no presentan la carta fianza. Y nosotros no queremos ir más allá. El procedimiento nos dice que si no tienen una carta fianza, pues no pueden comenzar o iniciar sus trabajos. Le repito, la Contraloría y la Fiscalía están haciendo una inspección, como mandan la ley, concurrente. Casualmente, por eso es que se asigna una pequeña parte del presupuesto a garantizar el trabajo que tienen que hacer estas dos entidades que les estoy mencionando. Y entonces, es anhelo, sí, es anhelo de todos, y me incluyo. Yo, ¿qué más quisiera que estén de una vez los trabajos? Yo soy una de las personas más apresuradas. ¿Por qué? Mire, estamos en una coyuntura especial. La emergencia climática a través de las lluvias no solamente ha afectado en términos de volúmenes de agua que han caído, ¿no? No solamente podemos medirlos en mililitros, en centímetros cúbicos, porque eso ya, digamos, que ha amainado. Pero, ¿y el efecto de la temperatura? Por ejemplo, yo le había señalado ahí de las 200 millas hacia la zona intermarial, que es el mar de grado. Y el efecto de la temperatura en el mar de grado es posible que sea muy notorio y que marque un hito. La crisis que está entrando el sector pesquero e industrial, incluso nuestros compañeros de los sindicatos, los compañeros de los trabajadores y los no afiliados a los sindicatos, la gran mayoría de empresas los ha mandado descansar, y digo descansar entre comillas, ¿no? Y entonces se avecina un ojalá, Dios no quiera, una no o casi nula participación de la pesca industrial en este primer semestre. Y entonces estoy muy apurado para ver si generamos trabajo, ¿no? A través de esta gran obra, y nosotros ya también lo estamos haciendo en otras obras pequeñas, como ya ha podido ver seguramente en la Plaza de Armas, abajo en el tema del Parque del Niño. Estamos dando mucho trabajo y estamos haciendo ahorita un shock de pequeñas obras de mantenimiento para contribuir en algo. Y estamos a puertas de una vez afianzar, de repente, la participación de nosotros en el circuito del FENTA, para que a través del turismo también aportemos mucho en la economía del distrito. Entonces, no solamente el estadio como estadio, sino el estadio como posibilidad de generar un desarrollo económico. Y estoy muy apurado, pero tengo que esperar, ya no es responsabilidad de la municipalidad, es responsabilidad de la empresa que ha ganado. Por eso estamos, señor amigo. Gracias. 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 Gracias.